El acuerdo de cosecha temprana entre Nicaragua y China incluye la compra y venta entre ambos países y que entró en vigencia el pasado 1 de mayo. Es considerado muy importante por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Esta entrada en vigor abre una oportunidad realmente gigantesca para el pueblo de Nicaragua, para los productores, para la gente económica, por tener un mercado de más de 1.400 millones de consumidores con un mercado de alto consumo, consumo sobre todo de alimentos. Un mercado que ha crecido más rápidamente en los últimos 40 años y que nosotros podamos llegar con nuestro producto. Productos como carne y esposo bovino, en la cual nosotros estamos exportando aproximadamente 650 millones, podríamos avanzar más rápidamente para en muy poco tiempo estar acercándonos a los 800, a los 900, a los 1.000 millones, que ya son números relevantes. Mariscos, camarones, langosta y pepino del mar, un sector que exporta más de 300 millones, es decir, este mercado va a dinamizar nuestra producción y también va a contribuir que se desarrolle con más velocidad la producción de camarones, camarones cultivos fundamentalmente. Está abierto el mercado de la República Popular China para hortalizas, frijoles rojos, maní crudo, ron, textil vestuario y arnese. Quiero remarcar que textil vestuario es un mercado, es una producción nacional en zona franca de más de 1.500 millones de dólares y arnese supera los 450 millones, acercándose a 500 millones, es decir, 2.000 millones desde la zona franca, ya están colocados en el mercado del Tratado Libre Comercio Cafta, entonces hay una gran posibilidad y oportunidad de ampliar la producción. Para Noticias 12, Gloria Campos.